Las regulaciones sobre el Obamacare no tienen mayores cambios, pero habrán nuevas medidas en los impuestos. Yurina Melara de Covered California nos explica. Aunque intentaron cambiar la ley, la ley sigue igual y no han habido mayores cambios. Las personas, hay dinero disponible, o sea, la gente puede acudir con nosotros y recibir esos subsidios mensuales. El 90% de las personas con Covered California reciben ayuda para pagar su cuota mensual. Así es que el espíritu de la ley es el mismo, ahí está, no han habido mayores cambios. Lo que sí ha cambiado, y tengo que ser completamente honesta, es que el próximo año el IRS ya no le va a poner la multa. Pero la peor multa es cuando tiene necesidad, va al hospital o va al doctor y después tiene que pagar esa gran, recibo el invoice que le llaman. Tiene que pagar todo lo que le van a cobrar a un hospital que normalmente entra y aunque esté un par de horas son miles de dólares. Si usted desea hacer cambios en su seguro a través de Covered California, puede hacerlo hasta el 15 de enero. Hacemos una pausa, ya regresamos. ¡Gracias!